Bueno, estamos con Noe y Rogelio, acá del Cotolengo Don Orione. Nos van a contar un poquito su historia, dónde vivían, de dónde vienen. ¿Cómo estás, Noe? Buen día. Buen día. ¿De dónde venís? De Corrientes. Ajá. ¿Y hace cuánto estás en el Cotolengo? Hace muchísimo año. ¿Sí? ¿Y dónde vivías antes? En la Cotolengo. Era abajo del Puente de Corrientes. ¿Y cómo hacías para vivir ahí? Los dos solitos vivíamos ahí. ¿Y qué comías? Una rica comida que nos daban en la cárcel. ¿La policía les daba la comida en la cárcel? Sí. ¿Y ustedes vivían los dos solitos ahí abajo del puente? Sí. ¿Y después? ¿Para dónde se fueron después de Corrientes? Nos fuimos a la terminal para venir ya para otro lado. ¿Para dónde? Para acá. ¿Dónde estamos ahora? En Itatí. En Itatí. ¿Y después en Itatí qué hacías? Primero vivíamos en Resistencia. De Resistencia no venimos a Corrientes. Con toda mi cosa. Me fui a la casa de mi mamá a buscar mi ropa y traje mi ropa acá y me robaron todo. ¿Te robaron todas tus cosas? Cuando vivíamos en la calle era eso. ¿Vinieron a Itatí y también vivían en la calle acá? Sí. ¿Y después qué pasó? Nos robaron toda la cosa. ¿Y después a dónde fueron a vivir? En el muelle. ¿Vivieron en el muelle al lado del río también? Y ahí es cuando nos robaron nuestras cosas, la mercadería, todo. ¿Y ahora dónde vivís? Ahora vivo acá. ¿Acá cómo se llama este lugar? Cotolengo. ¿En el Cotolengo Don Orione? Don Orione, sí. ¿Y acá qué haces? Limpio. Trabajo. ¿Pero trabajás en el Cotolengo o dónde trabajás? Yo trabajo en el hotel. En el hotel. ¿Y te gusta el Cotolengo? ¿Estás cómoda acá? ¿Qué haces acá normalmente durante el día? Limpio. Retiendo la cama. Limpio la mesa, todo. ¿Y también tenés tu habitación muy cómoda, no es cierto? Sí. ¿Y qué... ¿Con quién estás en la habitación? ¿Están los dos solitos? ¿Tienen su habitación privada? Yo lo comparto con mi hermana. Ah, con tu hermana. ¿Y vos, Rogelio? Yo... ¿Dónde vivías antes vos también? Yo vivía y estaba con papá. ¿Pero también vivías abajo del puente con Noé? Sí, también. Sí, sí, sí. ¿Y ahora en el Cotolengo? Ahora en Itatí. ¿Dónde trabajás? Acá en la iglesia. ¿En la iglesia? Sí. ¿Y estás cómodo acá en el Cotolengo? ¿Te gusta? Sí, está lindo. ¿Eh? Sí, 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 está lindo. Amoso. A ver, ¿algo que quieran contar? ¿Algo que quieran decirle a la gente? ¿Les gustaría decir algo? Sí. Que me vaya bien en el colegio. Ah, ¿vas a la escuela también? Sí. Acá. Ajá. ¿Y te gusta la escuela? Sí. ¿Cuántos años tenés, Noé? 37. ¿Y vos, Rogelio? ¿No te acordás? Él tiene 27. ¿27 tiene? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, chicos. De nada. De nada.